Por el manoteo y las mentiras de las bodegas petristas, algunos congresistas del pasto histórico y medios de comunicación, mi compañera Julia Miranda, tuvo que ser hospitalizada. Revísense, respeten y debatan con argumentos. ¡Ay Dios! Este trino le debe quedar de enseñanza a todo el progresismo de este país para que dejen de estar comiendo cuentos a estos falsos progresistas independientes con corazoncito de ultraderecha. Apenas se monta esta gente, se montan al poder, empiezan a papiarse los 43 millones de pesos, llaman a sus electores bodegas. Pero cuando no eran un CULO, andaban llorándole al petrismo, andaban llorándole al progresismo que votaran por ellos, que votaran por ellas. Mostraban una falsa postura anti-ultraderechista. Realizaban matoneos a esos políticos de derecha y ultraderecha, de turno. ¡Ah! Se escodeaban con la primera línea, iban hasta Puerto Resistencia a buscar votos. Hablaban pestes de los medios de comunicaciones tradicionales. Y hoy, que ya están elegidos, se la pasan lambiéndole los pies, sobando chaqueta, a la sicaria del periodismo, la señora Vicky Dávila de Génico. Hoy salen a decir a viva voz que no le deben nada a los petristas, que jamás un petrista votó por ellos, que nada que ver con esos bodegueros. Aquí tienen a todos esos progresistas, aquí tienen, para que ahora que en estas próximas elecciones y en las futuras elecciones del 2026, la tengas clara por quién vas a votar y no te dejes engañar. La verdad, mi gente, es que voy a dar fin a este comunicado destinado para el éxito. ¡Se juega así!